Bienvenidos al tutorial completo para principiantes sobre cómo hacer trading y obtener beneficios. El trading online es una forma emocionante y rentable de invertir en los mercados financieros, pero puede parecer complicado al principio. En este video te guiaremos a través de los conceptos básicos del trading y te proporcionaremos consejos útiles para comenzar en el mundo del trading. No importa si eres completamente nuevo en el trading o ya tienes algo de experiencia, este video te ayudará a mejorar tus habilidades del trading y a obtener beneficios en los mercados financieros. El trading online es una de las formas más populares de inversión en la actualidad. Se trata de comprar y vender instrumentos financieros como acciones, divisas, materias primas, entre otros a través de una plataforma de trading en línea. A pesar de que puede parecer una tarea complicada, en realidad es bastante sencilla si se siguen algunos pasos importantes. En este video te explicaremos cómo puedes empezar a hacer trading online y llegar a ser rentable. Preparación Lo primero que debes hacer es prepararte. Esto significa adquirir los conocimientos necesarios para hacer trading, conocer los diferentes instrumentos financieros disponibles y elegir una plataforma de trading en línea que se adapte a tus necesidades. Aprende los conceptos básicos del trading. Antes de comenzar a invertir, debes comprender los conceptos básicos del trading. Aprende sobre las estrategias del trading, los diferentes instrumentos financieros y cómo funcionan los mercados financieros. La mayoría de las plataformas de trading en línea ofrecen cursos y tutoriales gratuitos para ayudarte a familiarizarte con el mundo del trading. Conoce los diferentes instrumentos financieros. Hay muchos instrumentos financieros disponibles para hacer trading, como acciones, divisas, índices, materias primas, entre otros. Es importante que conozcas cada uno de ellos para saber en cuáles invertir y en cuáles no. Elige una plataforma de trading en línea. Existen muchas plataformas de trading en línea, por lo que debes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Busca una plataforma que sea fácil de usar, tenga una amplia variedad de instrumentos financieros disponibles, ofrezca una cuenta demo gratuita para practicar y cuente con un buen soporte al cliente. Práctica. Una vez que hayas elegido tu plataforma de trading en línea, es hora de practicar. La mayoría de las plataformas ofrecen una cuenta demo gratuita, lo que te permitirá practicar sin tener que arriesgar tu dinero real. Practica con la cuenta demo. La cuenta demo es una herramienta valiosa para practicar tus habilidades de trading sin arriesgar tu dinero real. Utiliza la cuenta demo para familiarizarte con la plataforma, las estrategias de trading y los instrumentos financieros disponibles. Comienza con pequeñas inversiones. Una vez que te sientas cómodo con la plataforma y hayas practicado lo suficiente, es hora de comenzar a invertir con dinero real. Comienza con pequeñas inversiones y aumenta gradualmente a medida que te sientas más confiado y obtengas resultados positivos. Crecimiento. Una vez que hayas adquirido experiencia y hayas obtenido algunos beneficios, es hora de hacer crecer tu cartera de inversión. Diversifica tu cartera de inversión. Es importante diversificar tu cartera de inversión para minimizar el riesgo. Invierte en diferentes instrumentos financieros y en diferentes mercados para reducir el riesgo de pérdidas. Sigue aprendiendo. El mundo del trading está en constante evolución, por lo que es importante seguir aprendiendo y actualizándote. Participa en webinars, lee libros y blogs sobre trading y mantente al día. Esperamos que hayas disfrutado de este tutorial sobre trading y que te haya proporcionado información valiosa para comenzar en el mundo del trading. Recuerda que el trading es una actividad emocionante y rentable, pero también implica un riesgo de pérdida. Asegúrate de seguir aprendiendo, practicando y mejorando tus habilidades de trading para minimizar los riesgos y obtener beneficios a largo plazo. Si deseas ver más videos en profundidad acerca del trading, no olvides dejar tu like y comentar que te ha parecido el video. Gracias por ver el video y te deseamos éxito en tus futuras operaciones de trading.